Hoy es día de la niñez y nos da muchísimo gusto saber que niñas y niños de México están interesados en saber qué pasa con COVID, qué pueden hacer con la epidemia, cuándo va a acabar, cuándo pueden ver a sus amiguitos, cómo pueden hacer que esta epidemia sea más llevadera. Y hoy por eso tenemos esta sesión muy especial. Agradezco de antemano a todo el equipo de comunicación social y a la Dirección General de Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, por haberlo organizado. Y le damos la bienvenida a las niñas y niños que nos acompañan, nos van a hacer varias preguntas. Mandaron más de tres mil 500 videos con preguntas, con dibujos, con comentarios, desafortunadamente no podemos atenderlos todos y cada uno, pero seleccionamos algunos que pueden ser más representativos de las inquietudes que tiene la niñez en México en estos tiempos del COVID. Y hoy están en vivo aquí un conjunto de niñas y niños. También vamos a presentar algunos de los videos que nos mandaron. Y les damos la bienvenida, niñas y niños que nos acompañan, muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias y felicidades por resistir intensamente esta Jornada Nacional de Sana Distancia y mantenerse activas y activos en sus casas, pero dentro de sus casas, por quedarse en casas. Muchas gracias.